El Papa Francisco dijo que en el mundo hay millones de personas pasando hambre, mientras que hay una gran insensibilidad que se hace ver en el derroche de comida. Y el tema aquí es que la tercera parte de los alimentos del mundo se desperdician cada año, equivalente a influencers, restaurantes, programas televisivos gastronómicos, granjas, explotación agrícola y los hogares que son los que más generan estos tipos de desperdicios. Mientras crece la hambruna, se desperdician millones de toneladas de alimentos al año y es que 735 millones de personas padecen de hambre o malnutrición en el mundo. Sin embargo, hay entidades que ayudan a disminuir los desperdicios, como lo es el Banco de Alimentos de Bogotá, que recoge los alimentos sobrantes como los de Masterchef y de la Plaza de Mercado de Corabastos con el fin de salvar alimentos para luego ser entregados a las familias más necesitadas. Esto es un llamado de conciencia para actuar frente a la forma en que valoramos los recursos alimenticios, recordándonos que cada mordida que desperdiciamos podría ser una oportunidad para alimentar a alguien en necesidad. ¿Y usted qué opina de estas declaraciones del Papa Francisco?